De noche me llama, tú sabes por qué Me dice que está caliente y que quiere acortarse conmigo en la cama Por eso nunca le picheo Yo que está por modelarme la ropa interior que se compra en victoria Ella siempre es así Ella dice que le gusta con boquita y nunca me hace lo que Séptimo de la mami De noche me llama Y yo no contento, nunca le picheo Por eso siempre la cama, prenda más Los Matapauta En Los Matapauta En Misterio Estudio en la Casa Misterio Estudio en la Casa Bueno mi gente de Chile, les habla la sombra del área maestro La sombra del área maestro Quiero mandarle un saludito bien especial a DJ Icky A DJ Icky Que mueren su disco La Nueva Era 2 La Nueva Era 2 Y ustedes saben, estamos trabajando duro Fuerte para toda esa gente de Chile, Venezuela, Colombia, Perú Activa Era 2 Activa Era 2 Y ustedes saben, oye y también quiero mandarle un saludito A la gente de Under Music, la compañía de las conexiones De Under Music, la compañía de las conexiones Y ustedes saben, estamos conectados por todos los Estados Unidos Y ustedes saben, estamos matando la liga La liga no nos mata a nosotros Oye, esperen pronto el disco La Nueva Era 2 Y el disco de Under Music Y ustedes saben, la sombra del área maestro Los Matapauta En Guato el monstruo No, 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 no Yo mismo ni me di cuenta A la rapido a subir que en parte de miles Va a tener millones de cosas ¿Y sabes pa' qué? Me dicen que está caliente Que ya le contase que a mi huella Quema Por eso nunca la bicha No me encantan moldearme la ropa interior Que se compra en victoria ¡Gracias!